Es la mejor oportunidad que puede tener un hogar de poder tener una vivienda, de poder salir corriendo a comprar una vivienda. Entonces aquellos hogares que tienen la posibilidad de tener un crédito de vivienda, es la mejor oportunidad para hacerse una vivienda nueva de calidad. La vivienda es el mejor vehículo para el ahorro, tiene una gran valorización y las familias tienen que mirar en este nuevo Fresh 2 esa solución a su problema habitacional. Así es, hay motivos para correr a comprar porque el gobierno nacional destinará 1.4 billones de pesos para cubrir por lo menos 140 mil cupos, 140 mil familias a las que les bajará notablemente el valor de la cuota mensual para el pago de su crédito hipotecario en la compra de vivienda nueva de hasta 72 millones de pesos. El Fresh fuera de ser una iniciativa que es un buen negocio para la familia, donde el Estado se vuelve socio en el pago de la cuota, donde cuando una familia está pagando mensualmente, el Estado también le está pagando mensualmente, los dos vamos juntos al banco a pagar, por decirlo de una forma sencilla. No solamente genera esa revitalización social, sino que también tiene un tema muy importante y la generación de empleo. Ante la cantidad de mensajes que llegan semanalmente al Ministerio de Vivienda, preguntando por el subsidio a la tasa de interés o Fresh, fondo de estabilización de la cartera hipotecaria, el viceministro confirma la excelente noticia de que seguramente en junio serán aprobados los recursos. Estamos en este momento trabajando con el Banco de la República, con todos los bancos y el Ministerio de Hacienda, para que en el mes de junio empiece esta medida. Gracias.